El amor está en el aire La primavera con el loco de la tarde El amor es cuando no te importa nada y solo existes tú y esa persona con la que tú estás Es cuando amas a esa persona y deseas lo mejor para él, hacerlo feliz Y cualquier cosa que le sea para su vida La primavera con el loco de la tarde ¿Qué tal mi gente? Aquí les habla Rubén Galvez, percusionista del grupo Noche de Brujas Y en representación de todos mis compañeros le mandamos un gran saludo a Loco de la Tarde Me gusta todo de ti, tu sonrisa, tus ojos, tu cara A toda la gente ahí que escucha y que goza la música de Noche de Brujas, para ustedes vaya un saludo cariñoso Me gusta todo de ti, tu sonrisa, tus ojos, tu cara Y esa forma tan dulce de hablar de Si me besas me llevas al cielo, siento ser el aire Loco de la Tarde, estamos más locos que ustedes La Tarde, estamos más locos que ustedes van a hacer Antes de ti no hay antes, no hay amigos, no hay amantes, ni pasado ni relojes Que merezca recordarse Que merezca recordarse, en medio de la noche A través de la tormenta, con saber de mi presencia Se me calma el corazón, porque la luz de tu sonrisa El amor de tus caricias, pone en orden mi camino Y me enseñan el destino Bastante más que al paro, que me guía entre la niebla Más que al sol que me calienta Necesito tu calor, porque sin ti Bella Transparentemente bella Endiabladamente bella No se asoman las estrellas ni la luna Bella Despiadadamente bella Niña amante, rubia, bella, sigue siempre así Me gusta oír tus pasos En zapatos de tacón Subir corriendo la escalera Cuando vuelves a las dos Me gusta verte concentrada Persiguiendo por la casa No seas tan desesperada Como gato tras ratón Te necesito más que al aire Más que al agua y que a la vida Más que al sol de cada día Necesito tu calor Porque sin ti Más que al sol de cada día Más que al sol de cada día Desviado Desviadadamente bella Más que al sol de cada día Niña amante, rubia, bella, sigue siempre así Siempre actualizados Siempre actualizados Con las canciones que suenan en torno al planeta Estos son los nuevos nuevos de Loco de la Tarde Estas canciones son nuevas y las promocionamos en el Loco de la Tarde Nuevo, nuevo, en el Loco de la Tarde Rai Mix, nuevo, nuevo, primer beso Nuevo, nuevo, en el Loco de la Tarde Rai Mix, primer beso Nuestro primer beso Primer beso Primer beso Primer beso Primer beso África Eléctrica Nuevo, nuevo, en el Loco de la Tarde Estamos revisando la lista de los nuevos nuevos en el mundo Álvaro Soler, Puebla Nuevo, nuevo, en el Loco de la Tarde Álvaro Soler, Puebla En el Loco de la Tarde En Puebla bailan así Se pierden en el momento Al ritmo dicen que sí Les gusta el movimiento Todo en una fiesta mirada Poco a poco y cada vez más En Puebla bailan así Se pierden en el momento Se pierden en el momento Más Marieta Estamos revisando Solo éxito Nuevo, nuevo, en el Loco de la Tarde Talía Talía Me, 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 me oye Me oye Me escucha Me escucha Nuevo, nuevo, en el Loco de la Tarde En el Loco de la Tarde Están ahí mis vidas Están ahí Me oye Me escucha Me sienten Me sienten Me sienten Me escucha Me oye Me sienten Estamos revisando Solo éxito Andrés Cepeda Y Sebastián Yatra Quiero decirte cosas que había escondido Pero hay palabras que no me salen Y no me dejan hablar Magia, magia Y hay magia Con tu boca siento magia Y negarlo me da rabia Hoy quiero aceptar que estoy loco Por un poco de magia Siempre actualizados Siempre actualizados Con las canciones que suenan En torno al planeta Estos son Los nuevos nuevos De Loco de la Tarde ¡Oh, oh, oh! Estos son Estos son Los nuevos nuevos De Loco de la Tarde Nuevo, nuevo De la semana Nuevo, nuevo De la semana Cotes Net Ahora con el 50% De rebaja En el primer mes De suscripción Aprovecha esta oportunidad Y suscríbete Desde el 21 de agosto Al 15 de septiembre Elige cualquiera De nuestros planes Y conéctate Al mundo de Cotes Nerd Navega sin límites Navega septiembre A mitad de precio Mayor información Al 6422 O visítanos en calle Urcullo 182 Esta empresa está regulada Y fiscalizada Por la ATT Loco Glyde Loco Glyde Loco Glyde Loco Glyde De febrero De febrero De febrero De febrero Medellín O Buenos Aires Cierro los ojos Y pensarte Se me ha vuelto Inevitable No quiero ser Todo en tu vida Tampoco lastimar Tu orgullo Y tengo alguna Que otra deuda Por hacerme un poco Tuyo Un poquito Tuyo Aunque digan Que no soy Tu tipo Este amor Yo lo acredito I'm too rich Un poquito Tuyo Aunque pienses Que yo estoy rayado Solo estoy enamorado Y no lo ves Y no me ves Que en la noche Ando yo buscando Y tú pensando En otra cosa Y no me ves Y aunque digan Que lo nuestro Es un fracaso Prefiero comprobarlo Yo en tus brazos Que fácil es decir Porque no saben Que del amor Nadie tiene la clave Hay gente Que le gusta Hablar de afuera Y para quererte No hay escuela Si tengo que aprender Que sea contigo Y si quieres hablar Que sea conmigo No quiero ser Todo en tu vida Tampoco lastimar Tu orgullo Y tengo alguna Que otra deuda Por hacerme un poco Tuyo Tuyo Te ves No hay grito La historia De amor Más bonito Poquito a poquito Me lo voy comiendo Tomodito Quiero ser el héroe De tus cuentos favoritos Aunque venga un oso Yo lo asusto En un ratito Yo por ti me cruzo Hasta el desierto De Sahara Hace que yo sea El hombre más rico Aunque no tenga nada Rompí todas mis medias Por seguir tus pasos Cargarte las maletas Mi mayor orgullo Yo corro, canto, salto Soy actor y mondo en globo Yo soy capaz de todo Por hacerme un poco Tuyo Yo un poquito tuyo Un poquito tuyo Un poquito mía Para que tú sepas Porque esta vida Es la más bonita Tuyo Un poquito tuyo Yo un poquito tuyo Tú un poquito mía Un poquito Con el tiempo Con el tiempo aprendes Que estar con alguien Porque te ofrece un buen futuro Significa que tarde o temprano Querrás volver a tu pasado Con el tiempo Con el tiempo te das cuenta Que casarse solo porque Te estás quedando Es una clara advertencia De que tu matrimonio Será un fracaso Con el tiempo Comprendes que solo Quien es capaz de amarte Con tus defectos Sin pretender cambiarte Puede brindarte Toda la felicidad Que deseas Con el tiempo Te das cuenta De que si estás al lado De esa persona Solo por acompañar Tu soledad Irremediablemente Acabarás deseando No volver a verla Con el tiempo Te das cuenta Que los amigos verdaderos Valen mucho más Que cualquier cantidad De dinero Con el tiempo Aprendes que si has herido A un amigo duramente Muy probablemente La amistad jamás Volverá a ser igual Con el tiempo Te das cuenta De que cada experiencia Vivida con cada persona Es irrepetible Con el tiempo Te das cuenta De que el que humilla O desprecia A un ser humano Tarde o temprano Sufrirá las mismas Humillaciones O desprecios multiplicados Con el tiempo Aprendes a construir Todos tus caminos En el hoy Porque el terreno Del mañana Es demasiado incierto Para hacer planes Con el tiempo Comprendes que Apresurar las cosas O forzarlas A que pasen Ocasionará Que al final No sea como esperabas Con el tiempo Te das cuenta De que en realidad Lo mejor No era el futuro Sino el momento Que estabas viviendo Justo en ese instante Con el tiempo Aprenderás Que intentar Perdonar O pedir perdón Decir que amas Decir que extrañas Decir que necesitas Decir que quieres Ser amigo Ante una tumba Ya no tiene Ningún sentido Pero desafortunadamente Solo con el tiempo Y como hoy Es tiempo Te mando Muchísimos saludos Para los que Ya no estamos juntos Por todos los momentos Buenos y malos Que nos tocó vivir Y a todos Con los que ahora Estoy pasando Momentos geniales Gracias por estar Y por ser Y recuerda Estas palabras El hombre Se hace viejo Muy pronto Y sabio Demasiado tarde Justamente cuando Ya no hay tiempo El amor está en el aire La primavera Con el loco De la tarde El amor Es la mayor expresión Del lenguaje De este mundo Y es por medio Que existimos Por el amor Existimos La primavera Con el loco De la tarde El loco De la tarde Apoio Valdinei Gomes O loco Da tarde Apresenta Sucesso da tarde O melhor da música No Brasil Agora no Loco da tarde Sucesso da tarde Com Carla Calderon E Álvaro Duran Sucesso da tarde Ivete Sangalo E Melim Um sinal Una senhora Mesmo con medo Eu quero me aventurar Y ficar Y ficar Me de un sinal Do que eu debo fazer De como agir Me diz aí Não para Não para Com um estilo Com um estilo Mais dance Vitor Klee Com su canción O sol E o sol E o sol E toda vez que você sai A música Não para É que eu estou com saudade 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 Saldade nível hard É que eu estou com saudade Apoio Apoio Valdinei Gomes É que eu estou com saudade Vai ser na proibida E mantém postura Depois da meia noite É filme Com censura Sensualidade pura Basta de fazer Apoio Apoio Estos son Los sucessos Del Brasil Y los escuchas Aqui O Loco Da Apoio Valdinei Gomes Sucesso da tarde Oferecimento Valdinei Gomes Sucesso da tarde Com Carla Calderon E Álvaro Duran O sucesso da tarde Loco da tarde La entrada folclórica Trae devoción Colorido Alegría Também prevención Y protección Farmacia San Agustín Te ofrece todo lo que requieras Para la entrada folclórica Debidas energizantes Curadil Magnatil Dextroton Pomadas analgésicas Protectores solares Parches Anestésicos en spray Y todo lo que requieras Para estar 10 puntos En todo el recorrido Farmacia San Agustín Ahorrar te hace bien Busca tus productos En cualquiera de nuestras sucursales Farmacia San Agustín Farmacia San Agustín Apoio Valdinei Gomes O Louco da Tarde Apresenta Sucesso da Tarde Com Carla Calderon E Álvaro Duran O Sucesso da Tarde Com Carla Calderon E Álvaro Duran Seus melhores amigos Estão aqui Estão aqui Estão aqui Estão aqui Estão aqui Sucesso da Tarde Com Carla Calderon Com Carla Calderon Lá não Suprema Lá não Suprema Lá não Logo Clive Porque você não sai daí E vem aqui Pode invadir Pode chegar Pode ficar No meu quarto No meu abraço Apertado Duvido que você vai querer ir embora Não apavora Depois do amor A gente vai fazendo hora E eu não Aguento mais Eu não Aguento mais A tela fria desse celular Só ver sua foto não vai me esquentar Amar você de longe é tão ruim Te quero ouvir me a cores aqui Aqui Por que você não sai daí E vem aqui E vem aqui Pode invadir Pode chegar Pode ficar No meu quarto No meu abraço Apertado Apertado Vem, vem Vem, vem Tudo que você vai querer sair Porque você não sai daí Porque você não sai daí Sai daí Vem aqui Vem invadir Invadir o meu quarto Meu abraço Meu abraço Apertado Eu não Eu não aguento mais Olha pra tela fria desse celular Só ver sua foto não vai me esquentar Amar você de longe é tão ruim Te quero ouvir me a cores aqui Aqui Yeah Oh 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 Aqui Yeah Oh 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 7 5 7 8 8 8 8 8 7 7 7 5 7 8 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 9 9 10 8 9 10 9 10 10 11 11 12 16 16 16 16 12 12 15 15 16 17 16 17 18 19 20 20 20 20 22 22 22 23 20 20 21 22 22 23 24 26 26 26 27 27 27 22 27 25 22 22 23 Te vas porque yo quiero que te vayas A la hora que yo quiera te detengo Yo sé que mi cariño te hace falta Porque quieras o no, yo soy tu dueño Yo quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te besen otros labios Para que me compares hoy como siempre Si encuentras un amor que te comprenda Y sientas que te quieren más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Si encuentras un amor que te comprenda Y sientas que te quieren más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Te vas porque yo quiero Que te vayas Ya volvemos tras la pausa comercial El loco de la tarde La revista Abogado Víctor Sánchez Sea Notario de Fe Pública Atención personalizada A entidades públicas y privadas Entidades financieras y personas naturales En elaboración de escrituras públicas Poderes Reconocimiento de firmas Intervenciones notariales Declaraciones juradas Declaratoria de herederos Apertura de testamentos División y partición de herencia Autorización de matrimonios de menores de edad Permiso de viajes al exterior de menores de edad Adopción de personas mayores de edad Divorcios notariales y otros trámites Abogado Víctor Sánchez Sea Notario de Fe Pública Plaza Libertad, calle Kilómetro 7 Esquina Pasaje del Tribunal Supremo de Justicia O frente al Teatro Mariscal Teléfono 64 69 44 Amigo Contribuyente Si pagas primero Ahorras dinero Cancela tus impuestos con el 10% de descuento Segundo vencimiento de los tributos municipales Inmuebles hasta el 11 de septiembre Vehículos hasta el 14 de septiembre Y patentes hasta el 7 de noviembre Recuerda que puedes pagar tus impuestos En la Oficina Municipal de Ingresos Zona Yuraj Yuraj Y en los puntos de enlace habilitados Evita sanciones y recargos Tus impuestos se traducen en obras Gobierno Autónomo Municipal de Sucre Gestión con obras Son rápidas Son rápidas Mítidas Muy efectivas Son las Cónica Minolta De Aetos Comercializadora Pon tu negocio Pon tu fotocopiadora Aetos Comercializadora Venta de fotocopiadoras multifuncionales Nuevas y reacondicionadas Pasas de alto, bajo y mediano tráfico Para negocios, empresas e instituciones Aetos Comercializadora Cuenta con insumos y repuestos para marcas Cónica Minolta HP Canon Venta de papel Artwork Al por mayor y menor Anilladoras y guillotinas de la marca La Sane Industria Brasileña Cuenta con un servicio técnico real y garantizado Aetos Comercializadora Calle Marsana Número noventa y cuatro Esquina Pando Mercado Campesino Contactos Sesenta y cuatro cincuenta y ocho ciento veintisiete Whatsapp Siete veintiocho Nueve veintitrés ochenta y cinco Página web Triple W punto Aetos punto com punto bo Aetos y Cónica Minolta Cónica Minolta Tecnología en tus manos Estabas esperando esto Toma 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 de la tarde 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 La integración y desarrollo del Chaco Chuquizaqueño Son una realidad Con la carretera Monteagudo-Muyupampa Cuarenta y nueve kilómetros nos trasladan a paisajes paradisíacos Ríos y montañas Pujante e intensa actividad agrícola y ganadera Con hombres y mujeres testigos de nuestra revolución Que esperan ser descubiertos con esta nueva ruta del Chaco Chuquizaqueño Estamos cada vez más cerca de lograr el gran sueño Consolidando la unión del altiplano, Chaco y Oriente Boliviano ABC, nuestro mejor camino es hacer el tuyo La calidad a un precio sin comparación Para ti nuestro sabor es familiar Y ahora podrás disfrutar mucho más Estegue para mí, Estegue para mí Calidad sin discusión Estegue para mí, Estegue para mí Estegue siempre lo mejor Estegue para mí, la calidad de siempre al mejor precio La entrada folclórica Trae devoción Colorido Alegría También prevención Y protección Farmacia San Agustín Te ofrece todo lo que requieras para la entrada folclórica De vidas energizantes Curadil Magnatil Dextroton Pomadas analgésicas Protectores solares Parches Anestésicos en spray Y todo lo que requieras para estar 10 puntos en todo el recorrido Farmacia San Agustín Ahorrar te hace bien Busca tus productos en cualquiera de nuestras sucursales Farmacia San Agustín Para ti mi amor Existe un lugar que por su sabor singular Conquista corazones en la ciudad El Morro Chicharronería El Morro Ambientes renovados para disfrutar de los más deliciosos platos En una gran variedad de presentaciones El Morro 2018 Chicharrón Costillac Arapecho Pato a la brasa Pique a lo macho Mondongo Brazuelo Trucha Cola de res Charque can Charque de llama Escabeche Chanca de pollo Y menudito El Morro El Morro Chicharronería Donde comer rico es una tradición El Morro Avenida Gaspar de las Cuevas Número 170 Teléfono 6445770 El Morro Chicharronería Sabor Tradición Y calidad En Radio Loyola Fides El Loco de la Tarde El Loco de la Tarde Es una frecuencia excepcional Es excepcional Loco Glide Loco Glide Estar bien abrigado Porque hace mucho frío Abrigar a nuestros hijos Con este frío Traigo Mira esta chamarla Una playera Y otra playera abajo Y otra arriba Termo Hogar En este invierno Te mantiene calentito y seguro Creando un clima mucho más entretenido Para toda tu familia Con calefactores de alto rendimiento Calientan más Y economizan tu bolsillo Hagas natural Y GLP Termo Hogar La forma más segura Económica y ecológica Para calentar tu hogar Estufas Leño hogar Y calefacción en general Termo Hogar El calor de hogar Jaime Mendoza 1520 Edificio Mora Celular 73350904 Y recuerda Seguir equipando tu casa Con calefones y termotanques De alto rendimiento Y bajo consumo A 37 kilómetros De la ciudad de Sucre Sobre la carretera Cochabamba Tienes un pedacito del cielo Naturaleza pura Y temperatura tropical Para disfrutar Con la familia y los amigos Complejo recreacional Valle Tropical Tienes 6 piscinas Toboganes Canchas de Beachvolley Básquetbol Futsal Parque infantil Y más Restaurante Snack Y parrilleros Ampliamos nuestras instalaciones Con una cascada De 12 metros Sauna relajante Y un parque acuático Infantil temático A disposición Habitaciones y cabañas Completamente equipadas En el complejo recreacional Valle Tropical Para disfrutar Con la familia Y los amigos Reservas 6447 También se abritó El centro de emergencias Con la línea gratuita 800-10-2233 Y el teléfono de emergencias 64-546-67 Con atención De 24 horas Cuidar el agua Es una responsabilidad De todos El APAS Es regular Y fiscalizado Por la Autoridad De Fiscalización Y Control Social De Agua Potable Y Saneamiento Básico Banco Prodem Anuncia la salida De ProRentable La caja de ahorro Que hará que tus ahorros Despeguen Con el 3,5% De interés Que tus ganancias Vuelen Que tus negocios Lleguen alto Con ProRentable De Banco Prodem 3,5% Para tu dinero Ven a cualquier agencia Y haz que tu inversión Despegue Banco Prodem Más cerca Más tuyo Esta entidad De supervisada por ASFI Cotesnet Ahora con el 50% De rebaja En el primer mes De suscripción Aprovecha esta oportunidad Y suscríbete Desde el 21 de agosto Al 15 de septiembre Elige cualquiera De nuestros planes Y conéctate Al mundo de Cotesnet Navega sin límites Navega septiembre A mitad de precio Mayor información Al 64-22-822 O visítanos en calle Urcullo 182 Esta empresa está regulada Y fiscalizada por la ATP Iniciamos la primavera Con un acto de solidaridad En el mes del amor De la primavera Y el estudiante Donemos sangre Donemos vida Somos vida Que da vida El bienestar de una ciudad Nuestra misión Dar buen servicio Con excelencia Y calidad Premiaremos a tu solidaridad Da el mejor regalo Que llevas dentro Dona sangre Banco de sangre De referencia departamental De Chukisaca Calle Ururagoitia 155 Esciende Tu brazo a la vida Dona sangre El loco de la tarde Con el loco te sientes muy bien La pasión Que llevas dentro Cada año celebramos la fiesta De Nuestra Señora de Guadalupe Reina de la Hispanidad Y Patrona de Sucre Maravillosa imagen Y advocación mariana Predilecta de nuestra devoción Lotería Nacional Se adhiere a esta celebración Con un sorteo regional Un premio mayor De cien mil bolivianos Y más de cuatro mil premios En efectivo Sorteo Virgen de Guadalupe Viernes veintiuno de septiembre Horas diecinueve Transmisión en vivo Por Canal treinta y uno Colosal TV Esta actividad es fiscalizada Y controlada Por la autoridad del juego AJ Puedo soñar Y ser feliz Ya elegí Colchones Maxi Al despertar Quiero abrazarte Y no soltarte Maxi Puedo soñar Y ser feliz Ya elegí Colchones Maxi Ya encontré Al ideal En colchones Maxi L y M comercializadores Representantes autorizados De los colchones Maxi En avenida del maestro Cuatrocientos noventa y ocho Esquina Germán Bush Celular Setenta y siete Doce noventa y cinco Treinta y seis Seguimos construyendo De manera participativa La ley de desarrollo Productivo Agropecuario Del departamento De Chiquisaca Concluimos los cuatro Encuentros regionales Que nos permitió Recolectar Las demandas Y observaciones De los distintos Representantes De asociaciones Productores E instituciones Que trabajan Con la temática De desarrollo productivo En el departamento Por una ley Que refleje La realidad De las regiones Apoya al productor E impulse Los emprendimientos Productivos Seguimos trabajando A paso firme Comisión De desarrollo Productivo Asamblea Legislativa Departamental De Chiquisaca Participativa Y transparente Tu piel te protege Del mundo exterior Pero necesita Un poco más de ayuda Para protegerte De los rayos del sol Asamblea Es la línea De bronceadores Y bloqueadores Que te ofrece Profar Asamblea Cuida tu piel Y el de toda tu familia Usando protectores solares Asamblea Efectivo para todo tipo De piel Asamblea No solo en la piscina Sino diariamente En todas tus actividades Protector y bloqueador Asamblea Tu aliado para hacerle frente Al sol Asamblea Con Asamblea Protección total Busca el tuyo En Profar Representaciones Ravilo 343 Telefono 6444363 Asamblea Y Profar Protegiéndote de verdad La cámara GESEL Es un ambiente Conformado por dos salas Divididas por un vidrio Unidireccional Que se denominan Sala de entrevista Y sala de observación Equipadas Con tecnología moderna Que permite grabar Las entrevistas En audio y video En la sala de entrevista Ingresan únicamente La víctima y el psicólogo Y en la sala de observación Podrán ingresar El fiscal Juez Abogado defensor La cámara GESEL Permite la realización De entrevistas A las víctimas Y testigos Posibilitando Que las niñas Niños O adolescentes Puedan brindar Su testimonio En un ambiente Cálido y confiable Evitando la revictimización El ministerio público Cuenta con cámaras GESEL En Santa Cruz Cochabamba Sucre Beni La Paz El Alto Y ahora Potosí El ministerio público Protege los derechos De los niños Niñas y adolescentes Seis años Revolucionando la justicia En Chafica Hacemos realidad Los sueños De nuestros clientes Para el comedor La cocina El dormitorio El baño Para la terraza Todo para tu hogar En un solo lugar Chafica Obtener un buen valor Por su dinero Es una cosa Pero lo que da el éxito A nuestra tienda Es el ofrecer Un buen valor No solo en una cosa Sino en muchas Eso es Chafica La gente busca Algo concreto Que sea bueno Y tenga buen precio Pero lo que realmente Les sorprende Es la gran cantidad De artículos Para el hogar Que se encuentran Bajo el mismo techo Si nos visita Y no encuentra Lo que busca Es que no estamos Haciendo bien Nuestro trabajo Esta es la razón Por la que Chafica Se ha transformado En la tienda Para el hogar Preferida En Sucre Todo lo que necesitas Desde lo más pequeño Hasta lo más grande Lo encuentras En Chafica Somos distribuidores Exclusivos Para el país De colchones Golden Bed Americanos Con 10 y 12 años De garantía Y no se preocupe Y no se preocupe Que lo más grande Lo transportamos Hasta su casa Chafica Todo para su hogar En un solo lugar Chafica Aniceto Arce 292 Casi Urcullo Showroom Urcullo 318 Casi Aniceto Arce Chafica Consultas 64 548 90 Existe un solo lugar Donde los amigos Compañeros Familiares Maestros Y vecinos Se encuentran Todos los días Ese único lugar Se llama El Corcho Donde la atención Es cordial Y personalizada Todos visitan El Corcho Por la gran variedad De productos escolares Y de escritorio Que ofrece Al por mayor Y menor Son representantes De la marca Toto En sus diversos productos Y lo más importante A precios económicos En todos sus artículos El Corcho Distribuidora La espera de lunes a sábado De 8 a 20 horas En un solo lugar Calle 29 de Septiembre Número 340 A unos pasos De la Guillermo Loaiza Zona de la terminal El Corcho Distribuidora Sin agencias Ni sucursales El Corcho Donde todos van Trabajemos para preservar El cariño Y el respeto A Sucre La capital de Bolivia Sucre nos necesita Hoy Mañana y siempre Señora Rosario La población Espera mucho trabajo De las autoridades Así es Una ciudad Se construye Con amor Y en unidad Todos los días Cada año Celebramos la fiesta De Nuestra Señora De Guadalupe Reina de la Hispanidad Y Patrona de Sucre Maravillosa imagen Y Advocación Mariana Predilecta De nuestra devoción Lotería Nacional Se adhiere A esta celebración Con un sorteo regional Un premio mayor De 100.000 bolivianos Y más de 4.000 premios En efecto Ajota La integración Y desarrollo Del Chaco Chuquisaqueño Son una realidad Con la carretera Monteagudo-Muyupampa 49 kilómetros Nos trasladan A paisajes paradisíacos Ríos y montañas Pujante E intensa Actividad agrícola Y ganadera Con hombres y mujeres Testigos de nuestra revolución Que esperan ser descubiertos Con esta nueva ruta Del Chaco Chuquisaqueño Queda inaugurado el tramo Monteagudo-Muyupampa Parte de la diagonal Estamos cada vez más cerca De lograr el gran sueño Consolidando la unión Del altiplano Chaco Y Oriente Boliviano ABC Nuestro mejor camino Es hacer el tuyo Banco Prodem Anuncia la salida De ProRentable La caja de ahorro Que hará que tus ahorros Despeguen Con el 3,5% De interés Que tus ganancias vuelen Que tus negocios Lleguen alto Con ProRentable De Banco Prodem 3,5% Para tu dinero Ven a cualquier agencia Y haz que tu inversión Despegue Banco Prodem Más cerca Más tuyo Esta entidad Desupervisada por ASFI Iniciamos la primavera Con un acto de solidaridad En el mes del amor De la primavera Y el estudiante Donemos sangre Donemos vida Somos vida Que da vida Bienestar de una ciudad Nuestra misión Dar buen servicio Con excelencia Y calidad Premiaremos a tu solidaridad Da el mejor regalo Que llevas dentro Dona sangre Banco de sangre De referencia departamental De Chukisaca Calle Brazo a la vida Dona sangre Estamos de vuelta El loco de la tarde La revista Hola Soy Milton Cortés Saludándoles desde la Ciudad de México Hola Un gran abrazo Para el programa El loco de la tarde El loco de la tarde El loco de la tarde Soy Milton Cortés Una balada Tu sonrisa Como la brisa Tu caricia Tu puedo poner ritmo A mi canción Con el perfume De la noche Puede que de mí Te enamores Si esta noche Me des tu corazón Eres de ella melodía Y tu carita Pura fantasía Tocando el cielo Voy a derribando tu hielo Suelta toda la emoción No tengas miedo Tierra la razón Eres un delirio Y bailando eres fuego Llegas Llegas Como el agua fresca De la montaña Quiero beberte Voy a beberte Llevas Todo el ritmo En tus caderas A veces A veces me quemas Aunque no lo quieras Una balada Tu sonrisa Como la brisa Tu caricia Tu vuelo Pone ritmo A mi canción Con el perfume De la noche Puede que a mí Te enamores Si esta noche Me des tu corazón Eres de ella melodía Y tu carita Pura fantasía Tocando el cielo Voy a derribando tu hielo Suelta toda la emoción No tengas miedo Tierra la razón Eres un delirio Y bailando eres fuego Llegas Como el agua fresca De la montaña Quiero beberte Voy a beberte Llevas Todo el ritmo En tus caderas Sabes que me quemas Aunque no lo quieras Llegas Como el agua fresca De la montaña Quiero beberte Quiero beberte Voy a beberte Llevas Todo el ritmo En tus caderas Sabes que me quemas Aunque no lo quieras Logo glide Logo glide Logo glide Logo glide El amor está en el aire La primavera con el loco de la tarde Ay no, pues el amor para mí es Algo muy bonito, no sé Compartir con una persona algo que quieres mucho O sea, no sé Eso es el amor para mí Querer mucho a una persona La primavera con el loco de la tarde ¿Sabía usted Que una noche de 1923 En una amplia zona de Japón Miles de perros aullaron durante horas Sin ningún motivo aparente Al día siguiente, el primero de septiembre Morían 142.807 japoneses En uno de los terremotos más terribles de la historia ¿Lo sabía? El miedo es algo que alguna vez hemos experimentado Es la voz de un hombre diciendo mi nombre completo Los relatos que escucharás Te harán pasar minutos intensos En alguna ocasión mientras dormía Sentía que me agarraban el pie El anfiteatro del loco El anfiteatro del loco Relatos de terror Cuando la tarde se falla despidiendo Esa cosa no tenía pies y estaba flotando El miedo El anfiteatro del loco El anfiteatro del loco El loco de la tarde Este programa se transmite Radio Sintro 96.9 Atención 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 Siempre se debe adelantar por la izquierda Siempre se debe hacer adelantamiento por la izquierda Por la derecha es prohibido Atención Por la derecha es prohibido Atención Es una maniobra altamente riesgosa Y está prohibida Atención Este conductor está circulando por una zona prohibida Y haciendo una maniobra altamente peligrosa Atención Atención En tu radio estás escuchando El loco de la tarde Você está ouvindo O loco da tarde Estás escuchando El loco de la tarde Estás escuchando El loco de la tarde Com Carla Calderón E Álvar Duran O maluco da tarde está no ar Ahora te llevamos hacia atrás I love this girl Retrocediendo Retrocediendo Estás retrocediendo Con nosotros Retrocediendo Deslízate Con el loco de la tarde Y el plástico Retrocediendo Retrocediendo Vamos Años atrás Retrocediendo 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Los relatos que escucharás te harán pasar minutos intensos. En alguna ocasión, mientras dormía, sentía que me agarraban el pie. El anfiteatro del loco. Esa cosa no tenía pie si estaba flotando. El miedo. El anfiteatro del loco. Si tienes sed de música. El loco de la tarde. Está aquí. Este programa se transmite. El loco de la tarde. Maestro por la música. Cuando el río. Está crecido está crecido. Y de la tarde. Y de la tarde. No. 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 No, no. 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 Un buen año al pago y volver a embriagarme de recuerdos que hacen renacer. El silencio de la noche se hace escuchar, cantan avescanta el río hasta en la clarea. Antes de que el gallo cante el potro encillar, destribar la buena suerte, salir a campear. Mucha que lindo es mi pago, no hay un igual, el que sale siempre vuelve a mi tierra a nadar. El silencio de la noche se hace escuchar. 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 ¿Por qué les mientes y te vendes como víctima inocente? Sabiendo que me tratabas como nada ante la gente, en cambio yo no a ti. ¿Por qué les mientes y te vendes como víctima inocente? Sabiendo que me tratabas como nada ante la gente, en cambio yo no a ti. En cambio yo no a ti. Lo que le pedías al viento, que algún día valoraras mi amor. Tú mataste el sentimiento, me cansé de la tristeza y del dolor. Hoy ya todo es diferente, tengo a alguien que valora y que comprende lo que sufre un corazón. Alguien que no busca, que no justifica, que no busca excusas. Alguien que dialoga para encontrar la solución. En cambio tú a nadie le cuentas la verdad. ¿Por qué les mientes y te vendes como víctima inocente? Sabiendo que me tratabas como nada ante la gente, en cambio yo no a ti. ¿Por qué les mientes y te vendes como víctima inocente? Sabiendo que me tratabas como nada ante la gente, en cambio yo no a ti. En cambio yo no a ti. Sé bien que pensabas que sin ti no era nada. Te mueres por dentro al saber que no es así. Te creías perfecta pero estás equivocada. Y hoy existe alguien que me puede hacer feliz. Hoy ya todo es diferente, tengo a alguien que valora y que comprende lo que sufre un corazón. Alguien que no busca, que no justifica, que no busca excusas. Alguien que dialoga para encontrar la solución. En cambio tú a nadie le cuentas la verdad. ¿Por qué les mientes y te vendes como víctima inocente? Sabiendo que me tratabas como nada ante la gente, en cambio yo no a ti. En cambio yo no a ti, en cambio yo no a ti. Los conductores de moto deben de ir detrás de los vehículos. Circular por medio del carril, toda la mitad del carril, dentro del carril, no en los bordes del carril. Esa mala costumbre de que los conductores de moto circulan por el borde de los carriles y generalmente cuando pierden el equilibrio caen debajo de las llantas de estos vehículos. Atención, 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 atención. En tu radio estás escuchando el loco de la tarde. A diferencia está en la sintonía. La locura tarde. 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 El otro día un tipo iba por la calle, otro lo apuntó con la pistola y le dice, dame tu plata. Dice el tipo levantando las manos, soy funcionario del gobierno, y dice, bueno, dame mi plata. Este clásico del cine e ícono cultural impuso una de las canciones más pegajosas de todos los tiempos. Sí, hablamos de Los Cazafantasmas, una comedia de ciencia ficción de 1984 dirigida por Ivan Ritman y protagonizada por varios de los cómicos más populares de ese tiempo, Bill Murray y Dan Icroy, acompañados de grandes nombres como los de Sigourney Weaver, Rick Moranis y el desaparecido Harold Ramis, coautor del guión junto a Icroy. El Loco de la Tarde Wegman, Stans y Spengler son tres parapsicólogos expulsados de la universidad donde trabajaban debido a sus estudios y prácticas poco ortodoxas. Ante ello, deciden fundar la empresa Los Cazafantasmas. Nuestro personal estará pendiente las 24 horas para resolver sus necesidades supernaturales. El Loco de la Tarde Dedicados a limpiar la ciudad de Nueva York de molestos seres de ectoplasma a bordo de su impresionante vehículo el Ecto-1 utilizando increíbles artilugios con los que cazaban y vencían a los fantasmas. Pero el aumento repentino de apariciones espectrales de todo tamaño tipo y agresividad en la Gran Manzana será el presagio de la llegada de un peligroso y poderoso demonio que quiere apoderarse del mundo entero. La idea era reinventar el género de terror paranormal y hacer algo insólito convertirlo en una comedia de aventuras. Para ello se valieron de algunos de los mejores efectos especiales tradicionales que se han hecho en el cine como animatronics efectos de stop motion y efectos especiales de iluminación lo que valió una nominación al Oscar. El Loco de la Tarde Además de los cazafantasmas todos recuerdan a Pegajoso el Poltergeist que aterroriza un hotel de lujo caótico desordenado extremadamente glotón y sucio. ¡No! Y no nos olvidamos del gigantesco y aterrador hombre de malvaviscos que amenazaba con destruirlo todo. La gente la adoró desde su primera proyección convirtiéndose en la comedia más taquillera de la década. Cinco años después llegaría a su secuela con los mismos protagonistas pero esta vez combatiendo al espíritu de un antiguo brujo malvado. Aunque fue divertida tuvo menos éxito de taquilla que su predecesora. El Loco de la Tarde Los cazafantasmas es un título imprescindible del cine familiar un viaje a una década de entrañables películas que nos enseñó algo muy importante que los fantasmas no tenían por qué dar miedo. Loco de la Tarde Loco de la Tarde Locodratante 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 If there's something strange in your neighborhood, who you gonna call? Locodratante If there's something weird and it don't look good, who you gonna call? Locodratante Locodratante I ain't afraid of no ghosts I ain't afraid of no ghosts ¡Gracias por ver! 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 ¿De qué te escondes? Me pedí más o menos una oportunidad Pero yo siempre se la negaba Arañaba en su mente posibilidad Como a mí para cumplir mi plan ¿De qué te escondes? ¿De qué te escondes? ¿De qué te escondes? ¿De qué te escondes? Llega la noche para los dos Y nuevamente se escuchó decir su voz ¿De qué te escondes? ¿De qué te escondes? ¿De qué te escondes? Gracias por ver el video. 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 ABC, nuestro mejor camino es hacer el tuyo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Farmacia San Agustín. Gracias por ver el video. El Loco de la Tarde. Es una frecuencia excepcional. Es excepcional. Loco Glyde. 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 Básquetbol. Futsal. Parque Infantil. Y más. Restaurante. Snack y parrilleros. Ampliamos nuestras instalaciones con una cascada de 12 metros. Sauna relajante y un parque acuático infantil temático. A disposición. Habitaciones y cabañas completamente equipadas. En el complejo recreacional Valle Tropical, para disfrutar con la familia y los amigos. Reservas 64474747474747116345 Infórmate en Avenida Austria Gutiérrez, número 113. Para brindar mayor comodidad a la población, el APAS informa que la atención al público se realiza en las nuevas oficinas de la empresa, ubicada en Avenida Jaime Mendoza, número 866, Zona Poconas. Cualquier consulta, llame al teléfono piloto 6461919. También se abritó el centro de emergencias con la línea gratuita 810-2233 y el teléfono de emergencias 6454667 con atención de 24 horas. Cuidar el agua es una responsabilidad de todos. El APAS es regulado y fiscalizado por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico. Banco Prodem anuncia la salida de ProRentable, la caja de ahorro que hará que tus ahorros despeguen con el 3,5% de interés. Que tus ganancias vuelen, que tus negocios lleguen alto. Con ProRentable de Banco Prodem, 3,5% para tu dinero. Ven a cualquier agencia y haz que tu inversión despegue. Banco Prodem, más cerca, más tuyo. Esta entidad es supervisada por ASPIC. Cotesnet, ahora con el 50% de rebaja en el primer mes de suscripción. Aprovecha esta oportunidad y suscríbete desde el 21 de agosto al 15 de septiembre. Elige cualquiera de nuestros planes y conéctate al mundo de Cotesnet. Navega sin límites. Navega septiembre a mitad de precio. Mayor información al 6422822 o visítanos en calle Urcullo 182. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATP. Iniciamos la primavera con un acto de solidaridad. En el mes del amor, de la primavera y el estudiante. Donemos sangre, donemos vida. Somos vida que da vida, bienestar de una ciudad. Nuestra misión dar buen servicio con excelencia y calidad. Premiaremos a tu solidaridad. Da el mejor regalo que llevas dentro. Dona sangre, banco de sangre de referencia departamental de Chukisaca, calle Ururagoitia 155. Extiende tu brazo a la vida. Dona sangre. El loco de la tarde. Con el loco te sientes muy bien. La pasión que llevas dentro. Cada año celebramos la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, reina de la hispanidad y patrona de Sucre. Maravillosa imagen y advocación mariana. Predilecta de Nuestra Devoción. Lotería Nacional se adhiere a esta celebración con un sorteo regional. Un premio mayor de 100.000 bolivianos y más de 4.000 premios en efectivo. Sorteo Virgen de Guadalupe, viernes 21 de septiembre, horas 19. Transmisión en vivo por Canal 31, Colosal TV. Esta actividad es fiscalizada y controlada por la autoridad del juego. AJ. Puedo soñar y ser feliz. Ya elegí colchones Maxi. Al despertar quiero abrazarte y no soltarte Maxi. Puedo soñar y ser feliz. Ya elegí colchones Maxi King. Ya encontré al ideal en colchones Maxi King. L y M comercializadores, representantes autorizados de los colchones Maxi King. Avenida del Maestro 498, esquina Germán Busch, celular 77-1295-36. Seguimos construyendo de manera participativa la Ley de Desarrollo Productivo Agropecuario del Departamento de Chiquisaca. Concluimos los cuatro encuentros regionales que nos permitió recolectar las demandas y observaciones de los distintos representantes de asociaciones, productores e instituciones que trabajan con la temática de desarrollo productivo en el departamento. Por una ley que refleje la realidad de las regiones, apoya al productor e impulse los emprendimientos productivos. Seguimos trabajando a paso firme. Comisión de Desarrollo Productivo. Asamblea Legislativa Departamental de Chiquisaca. Participativa y transparente. Tu piel te protege del mundo exterior, pero necesita un poco más de ayuda para protegerte de los rayos del sol. Asamblea es la línea de bronceadores y bloqueadores que te ofrece ProFar. Cuida tu piel y el de toda tu familia usando protectores solares Asamblea, efectivo para todo tipo de piel. No solo en la piscina, sino diariamente en todas tus actividades. Protector y bloqueador Asamblea, tu aliado para hacerle frente al sol. Asamblea. Con Asamblea, protección total. Busca el tuyo en ProFar Representaciones. Ravilo 343, teléfono 6444363. Asamblea y ProFar, protegiéndote de verdad. La cámara GESEL es un ambiente conformado por dos salas, divididas por un vidrio unidireccional, que se denominan sala de entrevista y sala de observación. Equipadas con tecnología moderna que permite grabar las entrevistas en audio y video. En la sala de entrevista ingresan únicamente la víctima y el psicólogo. Y en la sala de observación podrán ingresar el fiscal, juez, abogado defensor y otros. La cámara GESEL permite la realización de entrevistas a las víctimas y testigos, posibilitando que las niñas, niños o adolescentes puedan brindar su testimonio en un ambiente cálido y confiable, evitando la revictimización. El Ministerio Público cuenta con cámaras GESEL en Santa Cruz, Cochabamba, Sucre, Beni, La Paz, El Alto y ahora Potosí. El Ministerio Público protege los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Seis años revolucionando la justicia. En Chafika, hacemos realidad los sueños de nuestros clientes. Para el comedor, la cocina, el dormitorio, el baño, para la terraza. Todo para tu hogar en un solo lugar. Chafika. Obtener un buen valor por su dinero es una cosa, pero lo que da el éxito a nuestra tienda es el ofrecer un buen valor, no solo en una cosa, sino en muchas. Eso es Chafika. La gente busca algo concreto que sea bueno y tenga buen precio, pero lo que realmente les sorprende es la gran cantidad de artículos para el hogar que se encuentran bajo el mismo techo. Si nos visita y no encuentra lo que busca, es que no estamos haciendo bien nuestro trabajo. Esta es la razón por la que Chafika se ha transformado en la tienda para el hogar preferida en Sucre. Todo lo que necesitas desde lo más pequeño hasta lo más grande lo encuentras en Chafika. Somos distribuidores exclusivos para el país de colchones Golden Bed americanos con 10 y 12 años de garantía. Y no se preocupe, que lo más grande lo transportamos hasta su casa. Chafika. Todo para su hogar en un solo lugar. Chafika. Aniceto Arce 292. Casi Urcullo. Showroom. Urcullo 318. Casi Aniceto Arce. Chafika Consultas. 64 548 90. Existe un solo lugar donde los amigos, compañeros, familiares, maestros y vecinos se encuentran todos los días. Ese único lugar se llama El Corcho, donde la atención es cordial y personalizada. El Corcho. Todos visitan El Corcho por la gran variedad de productos escolares y de escritorio que ofrece al por mayor y menor. El Corcho. Son representantes de la marca Toto en sus diversos productos y lo más importante, a precios económicos en todos sus artículos. El Corcho Distribuidora. La espera de lunes a sábado de 8 a 20 horas en un solo lugar. Calle 29 de Septiembre, número 340, a unos pasos de la Guillermo Loaiza, zona de la terminal. El Corcho Distribuidora. Sin agencias ni sucursales. El Corcho. El Corcho. Donde todos van. Trabajemos para preservar el cariño y el respeto a Sucre, la capital de Bolivia. Sucre nos necesita hoy, mañana y siempre. Señora Rosario, la población espera mucho trabajo de las autoridades. Así es, una ciudad se construye con amor y en unidad todos los días. Cada año celebramos la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, reina de la hispanidad y patrona de Sucre. Maravillosa imagen y advocación mariana, predilecta de nuestra devoción. Lotería Nacional se adhiere a esta celebración con un sorteo regional. Un premio mayor de 100.000 bolivianos y más de 4.000 premios en efectivo. Sorteo Virgen de Guadalupe, viernes 21 de Septiembre, horas 19. Transmisión en vivo por Canal 31, Colosal TV. Esta actividad es fiscalizada y controlada por la Autoridad del Juego, AJ. La integración y desarrollo del Chaco Choquizaqueño son una realidad. Con la carretera Monteagudo-Muyupampa, 49 kilómetros nos trasladan a paisajes paradisíacos, ríos y montañas, pujante e intensa actividad agrícola y ganadera, con hombres y mujeres, testigos de nuestra revolución, que esperan ser descubiertos con esta nueva ruta del Chaco Choquizaqueño. Estamos cada vez más cerca de lograr el gran sueño, consolidando la unión del altiplano, Chaco y Oriente Boliviano. ABC. Nuestro mejor camino es hacer el tuyo. Banco Prodem anuncia la salida de ProRentable, la caja de ahorro que hará que tus ahorros despeguen con el 3,5% de interés. Que tus ganancias vuelen, que tus negocios lleguen alto. Con ProRentable de Banco Prodem, 3,5% para tu dinero. Ven a cualquier agencia y haz que tu inversión despegue. Banco Prodem. Más cerca, más tuyo. Esta entidad es supervisada por ASFI. Iniciamos la primavera con un acto de solidaridad. En el mes del amor, de la primavera y el estudiante. Donemos sangre, donemos vida. Somos vida que da vida, bienestar de una ciudad. Nuestra misión, dar buen servicio, con excelencia y calidad. Premiaremos a tu solidaridad. Da el mejor regalo que llevas dentro. Dona sangre. Banco de sangre de referencia departamental de Chukisaca. Calle Uruguragoitia, 155. Extiende tu brazo a la vida. Dona sangre. Estamos de vuelta con Radio C. La revista. En Radio Loyola Fides El loco de la tarde El loco de la tarde Es una frecuencia excepcional Excepcional Noche de bruja Con palabras sencillas Hoy quiero decirte Me gustas de pieza a cabeza Es más claro que el agua que te necesito Me gustas todita completa Y es que tu belleza es incomparable La naturaleza fue buena contigo Hice la elección correcta Al elegirte Para estar siempre conmigo Me gustan todos Y tu sonrisa Somos tu cara Y esa forma tan dulce de hablarme Si me besas Me llevas al cielo Siento ser el aire Me gustan todo de ti Eres linda Por dentro y por fuera A tu lado Todo es tan perfecto Eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna Cuanto me gustas Y es que tu belleza es incomparable La naturaleza fue buena contigo Hice la elección correcta Al elegirte Para estar siempre conmigo Me gustan todos Me gustan todos Me gustan todos Tu sonrisa Tus ojos Tu cara Y esa forma tan dulce de hablarme Si me besas Me llevas al cielo Siento ser el aire Me gustan todos De ti eres linda Por dentro y por fuera A tu lado Todo es tan perfecto Eres más De lo que yo merezco Y sin duda alguna Cuanto me gusta ¡Mueva! ¡Ay, qué rico! ¡Cúmbialo! 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 Me gusta todo De mí tu sonrisa Somos tu cara Y esa forma Tan dulce de hablarme Si me besas Me llevas al cielo Siento ser el aire Me gusta todo De ti eres linda Por dentro y por fuera Por dentro y por fuera A tu lado Todo es tan perfecto Eres más De lo que yo merezco Y sin duda alguna Cuanto me gustas Loco Loco Estamos trabajando con mi gente del Altiplano. Estamos trabajando con mi gente de los Valles. Estamos trabajando con mi gente de los Llanos. Estamos trabajando en mi patria hermosa. ¡Aquí es hermosa! El Loco de la Tarde. Un programa difícil de perderse. Chukizaqueño yo soy. Soy capitalino, dejé mi tierra por trabajo, por mejores días. Sucre no te olvido ni un día. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Dejé mi tierra por trabajo, por mejores días, su cre no te olvido ni un día. Grito con el corazón, me siento orgulloso, de ser un loco carapanza, de sangre guerrera. Mi ocaso mucu, Iñeypan. Bailo con el alma, el purga y ampara, con fe y devoción a mi Guadalupe. Somos los mejores, el puña y la ampara Somos guerreros, héroes de combate Y ampara soy, loco, cara, panza Yo quizá queño soy, ñoca, son comica Hermanos chiquisaqueños, el destino se encargó De que hoy viva alejado de nuestra tierra De nuestra música, comida y costumbres Por trabajo y mejores días Es por eso que cada día estoy más convencido Que no hay hombre más orgulloso de su tierra Que aquel que vive lejos de ella Si, me siento orgulloso de ser un loco, cara, panza Y les pido que todos unidos gritemos con el corazón ¡Que viva Sucre y Chiquisaca, carajo! Yo quizá queño yo soy, soy capitalino Deje mi tierra por trabajo, por mejores días Sucre no te olvido, ni un día Grito con el corazón, me siento orgulloso De ser un loco, cara, panza De sangre guerrera, de sangre guerrera Y un caso, un comico, guiña y pa Bailo con el alma, el pujña y ampara Con fe y devoción, a mi Guadalupe Somos los mejores, somos guerreros Somos guerreros, héroes de jumbate Y ampara soy, loco, cara, panza Yo quizá queño soy, ño cazón, comico ¡Viva Sucre y Chiquisaca, carajo! ¡Viva Sucre y Chiquisaca, carajo! En el trabajo, en la casa, en el auto, en el barque, en la plaza, en la calle, en el mercado Con el loco de la tarde 10 animales encontrados viviendo en oídos humanos En 2014, Hendrik Hemel, de la ciudad de Darwin, Australia, despertó en medio de la noche con intenso dolor en el oído derecho De pronto, se dio cuenta de que podía ser un insecto Trató inmediatamente de quitárselo con una aspiradora, pero fracasó Luego, enjuagó su oído con agua, pero esto excitó al insecto, que le provocó aún más dolor Finalmente, despertó a su compañero de cuarto, quien lo llevó al hospital Roger Darwin Donde un doctor extrajo la cucaracha de 2 centímetros con un par de forteps Claro, después de matarla con aceite Después del incidente, Hendrik tuvo algunos problemas con su equilibrio Ven, juntos lucharemos por cooperar Sembrando el amor, la paz y felicidad No te sientas solo, ven, canta con nosotros Y tus sueños se harán realidad Dale a un amigo la mano, con sentimiento de hermano Toma mi mano y vamos por el mundo Uniendo sueños sin perder un segundo Toma mi mano y vamos por el mundo Uniendo sueños sin perder un segundo Con el trabajo, 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 con el trabajo Pon el trabajo, con 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 el trabajo de la tarde Con el trabajo, 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 con el trabajo Eso es todo por hoy Eso es todo por hoy Eso es todo por hoy El loco de la tarde Hasta nuestro próximo encuentro Con la locura, la información y la diversión Por fin es viernes Con la locura, la información y la diversión 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 La locura, la información y la diversión La locura, la diversión Oh, babe, we're gonna love tonight 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 Take some check Take some check Take some check We were gonna love tonight We were born to be alive ¡Suscríbete al canal! ¡Viva! Quiero bailar la salsa ¡Viva! Quiero bailar la salsa ¡Viva! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!